No, 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 no alcanzaba ya con el del cumplemano. Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. Hola familia de los chistes, ¿cómo están mis amigos? ¿La están pasando bien? Hola, ¿saben qué van a escuchar a partir de este momento? No. Chistes, chistes. Eh, pará, pará. Va la mujer al médico. Va la mujer al doctor. Doctor, doctor. Sí señora, pase adelante. La veo tan nerviosa, ¿qué siente? Doctor, me siento fea, muy gorda y cada vez más vieja. ¿Qué debo tener? Razón. Razón, razón. ¿Bobo? Llanta. ¿Quieren, quieren uno para reírse? ¿Quieren uno para reírse desde ahora hasta mañana de mañana? Por favor. Bueno, ahí va. Susana, te tengo que decir algo. Decime Susi. Tenés mucho olor a pescado. Bueno, entonces decime Sushi. ¿Cómo? ¡Anda a cagar! Susana, te tengo que decir algo. Decime Susi. Tenés mucho olor a pescar. Sushi, Susi. ¡Ah, ah, 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 ah! Olé, 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 olé. Mamá, mamá. Mamá. ¿Qué querés, mi amor? Mamá, ¿esa remera es nueva? Vieja. Vieja, ¿esa remera es nueva? El nieto le pregunta a la abuela. Abuelita. Abuelita. ¿Me mostrás el pie que papá dice que tenés en el cementerio? ¿Entendieron? ¡Ay, Dios mío! ¿Me mostrás el pie que el papá dice que tenés en el cementerio? ¡Anda a laburar! Porque parece que se está por ir la vieja. En el juzgado. Esto pasa en el juzgado. Su señoría, ¿qué le hacemos al delincuente? ¡Espósenlo! ¡No! Buena idea. Que sepa lo que es sufrir de verdad. ¿Cómo? ¡Espósenlo! ¡Espósenlo! Claro, pero no era, no era de las esposas. ¡Afuera! ¿Nos vamos? ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Hola? ¿Hola? ¿Emergencia? ¡Hola, doctor! ¡Me clavaron un cuchillo! ¡Lo escucho medio cortado! ¡Chau, un beso! ¡Chau, un beso! ¡Chau! ¡Chau! En la mutualista, en urgencia, urgente, urgente, urgente. Necesitamos sangre. Oiga, yo soy cero positivo. Entonces, andate con tu mala onda a otra parte. Cero positivo. Cero positivo. Cero positivo. ¿Nos vamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Haceme el sonido! ¡Haceme el sonido de... ¡Haceme el sonido del gallo! ¿Te crees qué? ¿Te crees qué? ¡Chau, un beso! Cero. ¡Que salga de aquí! ¡En el hospital! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Puedo hablar con mi marido? Sí, un momentito. Ahora traigo la ouija. ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay, la puya! ¿Nos vamos? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Sí? ¿Qué pasa? Doctor, ¿usted le dijo a la hermana Pilar que estaba embarazada en un convenio? En un convento a la monja. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Usted le dijo a la hermana Pilar que estaba embarazada? Sí, pero solo para quitarle el hipo. Para asustarlas. Le quito el hipo. ¿Se encuentra bien? Ella sí, pero el padre Juan se tiró del campanario. Tengo... ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jop! Bueno. Me parece que me voy. Me voy. ¡Ay! La mujer... La mujer le reprocha al marido. Que el marido es un inmaduro. Es un eterno adolescente. Y cada vez que le dice algo, el marido es un adolescente. Hasta que la mujer cansada le dice, por favor, tenés 40 años. ¿Vas a seguir respondiendo como si tuvieras 8? ¡El culo te abrocha! Siento, siento mal pensamiento. ¡Andá, cagá! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Te fuiste al carajo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Entendido? Sí. Sí. ¿Vamos? Decid 18. ¡El agua!